Música 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 Pretendemos sacar de las galerías, de los museos, de los espacios cerrados, sacarlo a la calle, a la plaza pública, a la ágora, queremos sacar el arte, para que tengan acceso todos los ciudadanos y ciudadanas al mismo. El arte también tiene que estar en la calle. Otro propósito es visibilizar a las mujeres. En este caso estamos visibilizando a dos mujeres artistas. Por una parte, la propia protagonista de la pintura, que es Iván Costo, y la que está retratada aquí en este mural, que es Maruja Mayo. Maruja Mayo, para quien no lo sepa, fue una pintora surrealista del siglo pasado, del siglo XX, y fue la que, bueno, pues se exilió, tuvo que exiliarse con consecuencia de la dictadura franquista, y fue la que ideó lo que llaman, y yo creo que lo conocéis, y aquí sí que vais a conocerlo, porque creo que se han hecho, se ha hecho un documental, una película, el grupo de las sin sombreros. Le damos algo que estamos silenciando, como son las cifras, que son muy importantes. Este tipo de iniciativas, pues, tienen que servirnos para recordarnos, para volver a darle voz, y que suba el volumen cada vez que escuchemos que hay una catástrofe, y que tiene que servirnos de otra manera que de una situación diversa de género. El utilizar espacio público para lanzar estos mensajes, pues, vemos que funciona, porque la gente con la que nos comentan, se habla, y de alguna forma queda la huella y la concienciación, así que, él no era más que una apuesta, como otra que hemos hecho, de reivindicar la igualdad y el respeto, él no es espacio público. He tenido la mejor compañía que puede tener una persona que es la gente joven, aquí alrededor mía, estaban encantados, yo más todavía, preguntaban quién era, les gustaba mucho, estaban aquí animándome, y bueno, yo sobre todo quiero dar las gracias a mis ayudantes, que han sido a la Asociación Preformación 94, que están aquí, por favor, porque ellas han colaborado, aquí me han echado un tablazo, y es lo bonito de este mural, a mí que es una cuestión de Estado, es una cuestión de la sociedad, y en esto, pues, el Ayuntamiento, junto con, gracias a Página Violeta y a la Diputación Provincial, vamos a seguir implicando a la ciudadanía. Los gobiernos tienen que hacer su tarea, tienen que ser contundentes las leyes, tienen que ser contundentes las medidas de protección, pero desde luego lo que nos puede faltar tampoco es la implicación y la dedicación social, y en eso sabemos que todavía nos queda tarea, lo hemos comprobado también a lo largo de estos días, pero en eso estaremos las luchadoras y luchadores que solo defendemos la igualdad y, por tanto, la libertad. Así que muchísimas gracias por hacer de Urique hoy un pueblo un poquito más libre y más igualitario. El grupo de mujeres aprendices a poetas de Urique, pues, le queremos hacer entrega a ellas de los dos libros que hemos explicado. ¡Muchas gracias! ¡Sí a la igualdad, no a la violencia de género! Muchas gracias.